¿Qué tal raza? ¿Cómo están? En este video les voy a hablar sobre lo que ya les había prometido Decirles más o menos cuánta gasolina gasto en estas camionetas Silverado, Cheyenne Esta particular es de la línea del 07 al 13 Esta es un modelo 2009 LTZ 5.3 V8 Y ahorita voy conduciendo en ciudad, podría decirse Y ahorita he estado teniendo un rendimiento de combustible De 18.3 litros por cada 100 kilómetros Que es más o menos esto que les dejo en la pantalla en kilómetros por litro Si pueden ver, tengo ahorita un consumo un poquito elevado Porque últimamente la he manejado muchísimo en ciudad Casi no en carretera, ha sido mucho mucho en ciudad Y pues en ciudad sabemos que el rendimiento de combustible es menor Porque pues es normal que entre los primeros cambios Se haga más gasto de gasolina Que estando en carretera, en cambios constantes En un cambio constante en el cual no se gasta tanta Y pues es lo que he estado ahorita teniendo un promedio de 18.3 Podríamos decir que salgo relativamente bien Y si voy prestando atención al camino Aunque piensen que no voy prestando atención al camino Si grabo con una mano Pero con otra estoy atento al camino Y agarrando bien el volante Entonces En un video pasado les había dicho que esta camioneta Me está dando como 6.06 kilómetros por litro Y ahorita me está dando un poquillo menos Porque pues si, le he conducido muchísimo en ciudad Y déjenme reiniciarle esta parte Para que vean más o menos cuánto se echa en carretera Ahorita que voy a entrar a carretera Déjenlo reinicio Se reinicia solamente presionando el botón de la palomita Cuando estás aquí en esta parte Para checar cuántos kilómetros por litro te da esta madre Si te atroca pues Ahorita que entre carretera se van a poder dar unidad De más o menos qué rendimiento dan en carretera Pero estas camionetas por lo regular Lo regular Dan entre 6 y 7 kilómetros por litro en promedio Y no se me hace tan mal para una camioneta Otra que está grandota, trae un motor grande Se me hace algo aceptable La línea del 2006 Esa más o menos da el mismo rendimiento que esta Aunque esta tenga ese sistema de desactivación de cilindros Que según ahorra un poquillo más de gasolina La verdad Yo siento que dan el mismo rendimiento de combustible Sinceramente Como pueden ver 10.8 litros cada 100 kilómetros En carretera Cualquier auto da un excelente rendimiento de combustible Bueno casi cualquier auto Porque hay esas excepciones Claro de autos que Si se pasan con un rendimiento muy pobre Pero esta en particular Esta camioneta como pueden ver Ya aquí en carretera Hay que pisarle un poquillo más Se va a elevar el consumo de combustible un poco Pero pues ya A una velocidad constante Y déjenme cerrar el mendigo vidrio Porque Se hace mucho viento y mucho ruido Estoy casi que gritando Pero bueno como pueden ver 11.2 litros cada 100 kilómetros Es algo más o menos aceptable En carretera Bueno no aceptable Podría decir que es algo bueno la verdad Es un rendimiento Bastante bastante bueno para una camioneta grande Y este rendimiento por lo regular Todas estas camionetas Del 0.6 para arriba Desde que traen el 5.3 Ya sea el primero que le sacaron esas trocas De aquí De ahí en adelante Traen un rendimiento pues aceptable Bueno de combustible la verdad No hay mucho de que Quejarse o complejarse Por el rendimiento que dan esas trocas En cuanto al rendimiento de combustible La verdad a mi se me hace un buen rendimiento Como pueden ver Eso fue lo que me dio en carretera Y todavía sigo un poquito en carretera Con ciertas paradas Y aceleradas Pero pues en general Es un rendimiento bueno La verdad En resumen En resumen Estas camionetas dan entre 6 a 7 kilómetros por litro Como les digo Ese es el resumen Ya en carretera Si te dan Te podrían llegar a dar Hasta unos 9 Casi 10 Pegándole casi a los 10 En buenas condiciones de manejo En algo constante Estando en la quinta Sexta marcha Claro si trae la transmisión De 6 velocidades Si trae la de 4 Pues Estando en el cambio más alto Que sería pues el cuarto De la de 4 Obviamente Quitarme el cubrebocas Y ya llegué a una parte Donde no lo ocupo Pero bueno Ahí ven Es el rendimiento Que me da esta troca Es el rendimiento Que por lo regular Dan estas camionetas Aceptable en carretera Muy bueno Sinceramente En ciudad Si se baja Ya 5 kilómetros Por litro 6 a lo mucho En ciudad Si se disminuye bastante Pero pues es normal Es un motor grande Que tiene que Mover una carrocería Muy grande Una camioneta Muy grande Y claro Que al empezar a arrancar Va a gastar más gasolina Como ven No es un rendimiento malo Y pues en resumen Es eso Si alguien tenía interés En saber cuánta gasolina Gasta en estas trocas Pues literalmente Es eso Es eso que les digo Da un buen rendimiento Y ya con este video Se pueden dar una idea De qué pueden esperar Cuánta gasolina Les puede gastar Este tipo de trocas Que la verdad No es mucho No es algo exagerado Obviamente un V8 Si gasta Y claro Que hay muchas personas Que dicen Que te importa Cuánto gaste tu camioneta Que te valga madre Por algo Tres un V8 Que te valga madre Bueno A final de cuentas Todos sabemos Que si nos da un rendimiento De combustible Algo aceptable O bueno Pues claro Que es bienvenido Nos da más kilómetros Por litro Y es muchísimo mejor En mi opinión Claro que te vas a Acomplejar un poco De cuánta gasolina Gaste tu auto Porque a final de cuentas Tú lo estás pagando Es que la neta Esos comentarios de gente De que si tú Te preguntas Cuánta gasolina Gasta un fierro Ese fierro No es para ti Bueno O sea Alguien se quiere Dar la idea De cuánto Le van a gastar Para saber Cuánto le va a meter La verdad Yo no lo veo mal Yo no veo mal Que se cuestionen eso Y si ustedes Tienen una duda De cuánta gasolina Gasta cualquier fierro Que se quieran comprar Simplemente Busquen en Google Por ejemplo Esta camioneta Para ponerlo de ejemplo Silverado 2009 MPG Miles per gallon Los va a meter Les va a salir La primera página Que es del gobierno De Estados Unidos Ahí mismo Van a poder checar Se meten Y salen los diferentes motores Diferentes transmisiones Escogen la que sea La de su vehículo Y agarran Agarran el kilómetro En ciudad Y el kilómetro En carretera Lo suman Y lo dividen Entre dos Para que tengan El promedio Ya con ese promedio Puede que esta camioneta Salgan unos Que será 18 miles per gallon 18 MPG Lo ponen en Google 18 MPG A kilómetros por litro Y les va a dar Lo que es Que es más o menos Se resulta en pantalla Y así De cualquier fierro Que ustedes tengan duda Cuánta gasolina gasta No importa qué fierro Casi todos están En esa página De Estados Unidos Del gobierno De Estados Unidos Se van a dar una idea De cuánta gasolina Les va a gastar Es un video Muy cortito esta vez Nada más les hablé Cuánta gasolina Me gastaba esta troca Y ya se quedó Con este consumo promedio Que es bastante bajo Porque lo estuve conduciendo Ahorita mayormente En carretera Y últimamente El promedio Que yo les había mostrado Era como de 18.3 kilómetros Cada 18.3 litros Cada 100 kilómetros Y eso es porque Lo he estado conduciendo En motón en ciudad Este fierro Pero bueno Eso sería todo Banda De cualquier fierro Que tengan interés Ustedes en saber Cuánta gasolina Les va a gastar Ya les dejé Cómo encontrarlo Claro que a final de cuentas Y a final del día Puede diferir un poco Del resultado que encuentren Pero es muy aproximado ¿Por qué va a diferir? Porque a lo mejor El fierro que te vas a comprar O el que tienes Ya pues ya tiene su tiempo Ya tiene su kilometraje A lo mejor todavía le falta Que le hagas el servicio El cambio de aceite Que de hecho esta troca Cada vez que le cambio el aceite Me gasta menos gasolina Y en general Todos los fierros Que he tenido He notado eso Obviamente Supongo que es porque El aceite está nuevo ¿Verdad? Pero bueno Eso sería todo Raza Se los quería compartir Porque se me hacía Algo interesante Que compartirles O sea Para que se den unidad Cuánta gasolina Gastan estos fierros Y para que se den unidad De cualquier fierro Que se quieran comprar Cuánta gasolina Les va a gastar Ya les dije Cómo pueden buscarlo Para que ustedes mismos Se puedan dar una idea Y es algo relativamente sencillo Que espero pueda hacerles De utilidad Y pues en resumen Sería todo Raza Muchísimas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video